Oración de un alma anhelante de Dios Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde agua no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, y medito en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Más los que para destrucción buscan mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Caerán a filo de espada, serán la porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que por el jura, porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada. Petición de cuidado divino. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada, y estiran su arco para lanzar saetas, aún palabras amargas, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente tiran contra él, y no temen. Obstinados en su inícuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Más Dios los herirá con saeta, de repente serán heridos. Y harán caer sobre sí sus mismas lenguas, se espantarán todos los que los vieren. Y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. La abundante provisión de Dios. A ti es plácida la alabanza en Sion, o Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Iniquidades prevalecen contra mí, más tú perdonarás nuestras transgresiones. Bienaventurado el que tú escogieres, e hicieres acercarse a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas, en justicia, nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los moradores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces que se alegren las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra, y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Que está lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tu bondad, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Atrepiéntete de ser de personalidad pecaminosa, reconocete pecador, malo, y de haber pecado. Pecas y pecaras toda tu vida contra Dios. 1 Corintios 15, 1 a 4 además, hermanos, os anuncio el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras.